Yo a Jesús le he llamado hasta mañana y le he dicho que se bajara a echarme un cable. Nada, mentira. Yo lo que quería era darle una sorpresilla. Hemos instalado un proyector que allí va al campo que hace falta. ¿Qué es eso? He encontrado una pedazo de sorpresa. Hola Jesús, sé que estos últimos meses han cambiado en tu vida y que ahora el deporte fue aparte de ti. Sí, como sé que eres un gran oficio en la Real Jaén, os invito a ti y a tu equipo de los chugueros a que vayáis a entrenar hoy mismo con nosotros. Os espero. Hoy me mola. Oscar Quesada, el mejor jugador del Jaén. ¿Ha visto? Para mí es mi preferido en el Jaén ahora mismo. Vamos, no, no. Que hoy vamos a entrenar con mi Jaén, que eso sí que me ha hecho ilusión. Yo sabía que eso le iba a llegar al alma. Siempre está en la grada, Juan. Si yo estuviese ahí con él, yo siempre lo he soñado. Hoy yo creo que nos va a pasar incluso mejor que en la piscina, porque los churreros no tocan subir a un malo de fútbol, menos Jesúsito, que si es un poquillo más experto, pero a los demás nada. Me gusta el fútbol porque soy yo sin casa por un día, sentadito en mi sofá, vio la Champions y la Liga. No me esperaba que la churrera ni la pepa pegar a los regates que se han pegado con el balón. Yo con el Jaén soy la galáctica. Yo menos un gol. Con interés y con pasión, pues se puede conseguir grandes metas y ellos lo están demostrando que en poco tiempo, pues están bajando muchísimo peso. La gente impacienta al ambiente que evita el de negro. Como una diva. Me parece sorprendente, por ejemplo, también Nono que ha perdido ya 20 kilos y me parece estupendo para el trabajo que están haciendo. Nono, hemos dicho que guardo un poquillo esa pierna derecha. También ya que estábamos jugando, yo quería jugar. ¿Qué somos? ¡Un equipo! ¿Qué somos? ¡Un equipo! ¿Qué somos? ¡Un equipo! Yo os he dicho que para invierno estoy libre para que me fiche. Esto la verdad es que ha sido una primera toma de contacto, pero la verdad es que a mí me gustaría ya ver esto ya en acción. Pues nada, aquí estoy en Jaén, que tengo ganas de ver a mis churreros, porque cada vez que vengo esto es un espectáculo y nos lo pasamos de arte. Churrera, ¿qué pasa, hombre? ¿Dónde andáis? Que estoy aquí en Jaén, llevo un rato paseando por aquí. Bueno, esto es muy bonito, pero ¿qué pasa? ¿Dónde estáis? Que estáis aquí en Jaén, pero hombre, pero si a ti no te tocaba hoy venir. Que estás loco, Dani. No me lo puedo creer. Nosotros ya estuvimos con el Jaén y nos ha gustado el tema ese y hemos cogido a nuestro Manolo de aquí y nos vamos a echar un partidillo. ¿Que estáis haciendo deporte sin mí? Eres muy pesado. ¿El día que yo vengo a veros a Jaén? Tú puedes hacer... ¡Vente con nosotros! Bueno, pues nada. Pues venga, voy a buscaros. ¿Tú la contrabola? Sí, yo no lo puedo, que me siento mejor. Vaya, vaya panda, amigos, que tengo. Venga, me cambio y empezamos. Hemos hecho un calentamiento para que todo el mundo esté preparado para jugar. No, no. No, ya estamos, no. La lesión tuya todavía no está curada, con lo cual este tipo de ejercicio no lo puedes hacer de momento. Y hoy me temo que te va a tocar jugar deporte. Manolo y yo hemos hecho un calentamiento juntos, muy buen rollo, pero claro, llega el momento de la verdad. Aquí se ha acabado la amistad. Churrero contra Churrera, esperad que al Madrid-Barza. ¡Vamos! Ganaremos, perderemos. Ganaremos, perderemos. Ganaremos. Estoy sorprendidísimo, primero, de cómo no solo mi equipo, sino cómo las dos Churreras se han movido durante el partido. Leonardo al lado de la Churrera es Macolilla. Es que me viene a la mente y me da risa. ¡Venga, beca, beca, beca! A la Pepa la ha cogido de delantera pichichi. ¡Era metiñe! Como decía beca, yo he sudado mi camiseta. Eso hizo un partidazo, ¿no? Era una pequeña estrella ahí. Lo que pasa es que nos metió un gozo de mi anarcohí. No nos ha estado de portero y ha hecho unos paradones impresionantes. Me he visto bien de portero, mira. Y no han ganado porque tenían al árbitro comprado. Este partido estaba comprado. Se ha pagado. Hemos disfrutado de un rato en familia, porque son una gran familia. Se la han pasado de arte y encima han estado haciendo deporte juntos. ¡Vamos, beca! ¡Vamos, beca! ¡Vamos, beca! Tú eres... Bueno, lo primero, tenemos que agradecer al Real Jaén, de verdad. Cómo nos ha apoyado, cómo nos ha concedido y nos ha permitido usar sus instalaciones. De verdad, muchísimas gracias. Tú eres un fan, pero fan, fan, fan del Real Jaén. Es un sentimiento que se lleva. O sea, aparte yo soy voluntario. Yo estoy allí de portero cortando entradas y eso. Vamos, que yo no te digo nada, que tú, por lo visto, es que hasta en tu móvil tiene una sintonía muy especial. Compañero, ¿podemos llamarle? ¿Por qué se lleva? Esto es la caña. Te ponen hasta los pelos de punta. Esto es la... vamos, me encanta. Claro, que sí, un aplauso ahí, bueno. Relaja a él. Tú, además, eres una persona que te ha gustado el fútbol. De toda la vida. Yo desde el chico he estado jugando en categoría exteriores y siempre que puedo, la verdad que sí me gusta. ¿Y tú cómo te viste? No, no, en el... Bien. Te hemos visto deportero, ¿no? Para no esforzar. Quizá, a ver, para mí el deporte es un sacrificio. Eso es indiscutible para alguien como yo, que no he hecho nada. Y creo que es la primera vez, la primera vez en mi vida que yo he disfrutado haciendo deporte. Eso, eso, eso quería que transmitieras, que contara cómo te lo pasaste. Me reí, disfruté, que ahí se ve solo un pequeño matiz, pero que echamos un partido que estuvo ahí... Y, coño, que ganamos. Y ganamos, eso, que ganamos. Y que me lo pasé bien, además, que fue genial. Yo sí quiero decir algo, y es que, claro, vemos el vídeo, las personas que nos están viendo de casa también, y pueden pensar, oye, pues mira, se van a ahogar, le dan dos pataditos a un balón, que bien se lo pasan, pero realmente en la báscula todo tiene un fondo. Y es que estos cuatro señores que están aquí, hace dos meses, eran incapaces de hacer lo que hicieron ayer. Pepa era incapaz de correr tras una pelota, la churrera tampoco, no era incapaz de hacer el deporte que está haciendo. Ni de pensarlo, ni siquiera cómo él dice pensarlo. Por lo tanto, detrás de todos estos buenos ratos que estáis echando, lo que hay es un fondo de salud, un fondo de ejercicio y un fondo de vida saludable, que eso es lo importante, que hay que dejarlo.